No, pues yo no me quiero morir, yo sí quiero, yo sí quiero tener el reconocimiento del público. Qué divina, qué divina. La situación de mi carrera, pues, indiscutiblemente el reconocimiento del público. Ya, ¿para qué? Ya ni voy a estar, a menos que exista, ¿verdad? Lo que dice. Una noticia que ha marcado al mundo fue la manera en que la joven Irma Lidia perdió la vida a sus 21 años y quienes compartieron un pedacito con la joven cantando en el video fue en la red social de Facebook Los Herederos del Bolero. Pues en el video se le puede ver muy emocionada a la cantante que se estaba disfrutando el momento en compañía de los músicos. Según lo que ellos escribieron venían proyectos con ella. De verdad que esta joven tenía una gran voz y sé que muchas personas, seguidores, amigos, pero sobre todo la familia deben sentir un enorme vacío y más al ver videos como estos. Yo necesito una razón. Es muy triste que situaciones como esta sigan pasando en el mundo y que las mujeres sigan siendo afectadas. Esta joven con su edad pues estaba comenzando a vivir y tenía mucho camino que recorrer. Pues las invité a mi casa la tarde del 7 de junio. Estuvieron aquí las dos, platicamos mucho. Hace poco un concierto de las grandiosas. Entre los invitados se encontraba Irma y alguien que compartió con ella fue Dulce quien estaba dentro del elenco. Irma estaría en su casa el 7 de junio y pudieron conversar muchísimo. Irma fue a la casa de Dulce en compañía de su mamá luego de compartir con ella unos días después y por agradecimiento la joven le llevaría unos ramos de rosa blanca dulce. Y no con su mamá. Después me trajo un ramo de flores blancas muy bonito. Al parecer, ¿quién era pareja de Irma? Pues habrían invitado a Dulce a comer pero no solamente a ella sino también a otro de los compañeros de Irma. Es decir, que Dulce sabía quién ya era este señor. De que sí, nos invitaron a cenar una noche. Estuvimos María Conchita, Hugo y yo. En ningún momento el señor tuvo una mala actitud. Al contrario, pues decía que quería ayudar a Irma. Quería que pudiera cumplir todos sus sueños. Quería estar ahí para verla convertirse en una estrella. Y pues el señor estaba... Hablaba de que él quería ayudarla. Irma hasta habría abierto un proceso legal hacia quien fue su esposo porque arremetióse a ella. Sin embargo, Dulce mencionó que en ningún momento pues la joven diría algo al respecto. Siempre tuvo como que eso en secreto. Otra cosita que mencionó Dulce es que el señor diría que por la diferencia de edad porque se llevaban como 58 años quería dejar muy bien en todos los aspectos a la chica pero vemos que nada de eso que él decía ocurrió. Algo que sí llama bastante la atención es que Dulce mencionó pues que Irma ya no estaba casada con Jesús que decían eso que estaban casados y toda la cosa para cuidarla de otros hombres ya se ha comentado sobre cómo ocurrieron los hechos en el restaurante donde supuestamente ella había tenido un intercambio de palabras con quien era su esposo. Pero lamentablemente esta situación pasó a mayores y la joven no continúa con vida. Si te gustó el video dale like suscríbete al canal esto fue El Muro de la Fama nos vemos en un próximo video.